¡Hola mis niños y mis niñas! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Miren! ¡Hoy ando con mi delantal de experimentos! ¡Sí! Porque hoy vamos a hacer un experimento nuevo que te traje. ¿Quieres ver cuál es? ¿Recuerdas el video anterior que ustedes investigaron qué necesitaban las plantas para poder vivir? Y ustedes me nombraron cuatro características cada uno. Entre esas me nombraron el amor, el aire, el sol, el agua y muchas cosas más. Así que te felicito por tus características que anotaste en tu cuaderno. Muy bien. Pero hoy les traigo un nuevo experimento. Este experimento habla sobre la clorofila. Las hojas están llenas de unos pigmentos de color verde llamados clorofila. Estas clorofilas son las que permiten a las hojas tener energía del sol para poder crecer. ¡Ah! No lo sabías, ¿verdad? Acá te tengo algo novedoso y nuevo. ¿Ya? Ellas toman la energía del sol y la transforman en alimento. Eso hacen las hojas y las plantas. ¿Ya? Hay diferentes clorofilias, obviamente, cada una con diferentes colores y tienen pigmentaciones diferentes. Pueden llegar a tener de colores amarillos, naranjos, morados y muchos colores más. Ahora, ¿quieres que empecemos a ver el experimento que vamos a realizar hoy? Muy bien. Acá tengo una hoja de acelga que también me va a permitir hacer mi experimento de la clorofila. ¿Ok? Y acá tengo hojas que fui a recolectar. Como ya estamos en otoño y las hojas se caen. Fui. Y saqué hojitas de mi árbol que estaban en el suelo que son de color burdeo o moradas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar a hacer nuestro experimento. Para ver qué pigmentaciones nos dan las hojas. ¿Quieres ver lo que vamos a necesitar? Te lo cuento ahora. Vamos a necesitar hojas. Yo esta vez voy a ocupar la hoja de la acelga. Puedes ocupar la hoja de la espinaca o hojas de algún árbol que tengas en tu casa. Y también voy a, como les dije anteriormente, las hojas que recolecté de color morado. También vamos a necesitar dos recipientes de vidrio. Vamos a necesitar toalla de papel. Un colador del tamaño que usted tenga. Alcohol. Si no tenemos alcohol, puedes utilizarlo con el agua. No quedará la misma pigmentación, pero te servirá igual. ¿Ok? Y estos son los materiales que vamos a ocupar para hacer el experimento. Y empezamos a hacer nuestro experimento. Se me olvidó decirte que también vas a necesitar un mortero para poder machacar nuestras hojas. Primer paso. Debes cortar en pequeñas cantidades nuestra hoja y echarlo al recipiente que tú desees colocar. Partimos las hojas. Entre más hojas tú le coloques al experimento, mejor te quedará la pigmentación más concentrada. ¿Ok? Así que partimos las hojas. Ahí ven. Partimos. Estas son hojas de color verde. ¡Muy bien! Que me sirvieron para poder hacer mi experimento. Esta rica selga que también la podemos comer. Luego de esto vamos a machacar. Bien machacada nuestra hoja. Y luego de haberla machacado le vamos a echar alcohol o agua. No te preocupes si no tienes alcohol. La concentración no te quedará igual. Pero puedes utilizar agua, no hay ningún problema. Después de haber machacado le echamos el alcohol. Un poquito de alcohol. Y tu líquido se va a comenzar a colocar verde. Miren ahí. ¿Ven? El agüita empezando a colocarse verde. Vas a colocar un pedazo de toalla nova en forma rectangular. Ahí ven. Miren. Te va a quedar así un pedacito de toalla nova. Y este pedazo de toalla nova tú lo vas a introducir en un pocillo de vidrio. Y lo vas a dejar al tope de nuestro líquido. Que quede al tope y lo vas a sellar y le vas a poner un pedacito de scotch. Obviamente para que no se te vuelve. Ahí comenzará el líquido a subir. ¿Se dan cuenta? Y nuestra toalla nova quedará con el color de la pigmentación de nuestra hoja. Y aquí tienes tu primer experimento. Lo dejamos a un lado para hacer el otro color. Ahora lo vamos a hacer con estas hojas que fui a recolectar. Que son de color morado o burbelo. Tienes que cortarles el cachito a las hojitas. ¿Ok? ¿Ya? Y luego de eso la partes en partes pequeñas. Valga la redundancia. Y las colocas en tu recipiente. Cortamos el cachito. Y ahora le vamos a añadir el alcohol. Y empezamos a machacar. Machaco mi hojita. Hasta que el líquido se vuelva de un color morado interno. ¿Ok? Estoy machacando aquí mi hojita. Es para poder ver el significado de nuestra pigmentación. Porque todas las hojas tienen pigmentaciones diferentes. De diferente color. ¿Ya? El primero que hicimos fue de color verde. Muy bien. Y el que estamos haciendo ahora es de color morado o burdeo. Verde musgo. Un color muy parecido a este. Vamos a echarle un poquito más de alcohol. Y vamos a seguir machacando. ¿Ya? La idea es que la hoja hay que machacarla muy bien. Por mucho rato. Para que nuestro líquido quede concentrado e intenso. Luego de que ya tenemos nuestro líquido listo. Otro recipiente de vidrio. Con nuestro de color morado. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar un pedazo rectangular de toalla nova. ¿Ven? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la hoja. Vamos a colocar la toalla nova al punto. Ahí. Y vamos a doblar. ¿Para qué? Para que así el líquido vaya absorbiendo. Y vaya dejando huella en nuestra toalla nova. Luego de que ya tenemos nuestras dos pigmentaciones. De color verde, ¿verdad? Y de color un poco más morado. ¿Ya? Quizás le pueden echar más hojas. Luego de hacer esto. Tienes que sacar las toallas nova. Y las vas a pegar en un papel. Para que te queden así. ¿Ven? Estas ya están secas. Y los colores van cambiando. Fíjense los colores que van teniendo. Miren aquí. Pasó del verde, va subiendo y subiendo. Y se va poniendo un poquito más amarillo. Acá igual y acá tenemos nuestro color morado. Y acá también de color verde. Tienes que esperar que se seque. ¿Ok? Una vez seco, le sacas una foto a la plataforma. Y así podemos ver las pigmentaciones de tus hojas. Y el experimento que es maravilloso. Así que espero tus fotos en la plataforma. Y coméntame ahí. El cuento se llama Yo como, tú comes, él come. Cierta flor amarilla floreció junto a la laguna. Era la primera flor hasta donde ella alcanzaba a ver. Florecía. El viento inclinó su largo tallo y la flor se contempló en el agua, quieta, y habló a los grillos. ¡Qué maravilla soy! Les dijo. ¡Y qué importante! ¿Saben que el agua de la laguna, la tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol, el aire, todos trabajan para que yo exista? Contestaron los grillos. En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor. ¡Claro que eres importante! ¡Porque sirves para que yo me alimente! Y con su larga tronta, comenzó a beber el néctar de la flor. ¿Quién te ha dado permiso para robar mi néctar? ¡Preguntó indignada! ¡Permiso! Exclamó extrañada la mariposa. ¡Pero si las flores permiten que podamos alimentarnos! Y se fue volando. ¡Y también para que podamos volar y ser hermosas! ¡Iba tan abstraída la mariposa, pensando en su belleza, que no se dio cuenta que una libélula la observaba! ¡Qué presumida! Le dijo la libélula a una lombriz. ¡No sabe volar bien! Y agregó, ¡Por supuesto, mi vuelo es mucho más seguro! Directamente volando hacia la mariposa, la cazó y se detuvo en una piedra junto a la laguna. ¡Puede ser que tengas lindos colores! ¡Pero eres mi alimento! Y desde el fondo de la laguna, dos sapos contemplaban la escena. ¡Mire esa libélula! Le dijo el sapo viejo al sapo gordo. ¡Se está comiendo la mariposa! ¿Creerá acaso que las mariposas son para comer? La libélula posada en la piedra permanecía muy quieta tomando el sol. ¡No sé! Contestó el sapo gordo, que era muy conversador y glotón, al sapo viejo. ¡Lo que sí sé es que las libélulas son un bocado delicioso! Y desdoblando su larga y pegajosa lengua, atrapó a la libélula. El sapo viejo, notando un ligero movimiento en el agua y presintiendo un peligro, se alejaba y hacía bien, porque la tenue agitación del agua la había ocasionado una culebra. ¡Deslizándose en la laguna! Por lo demás, ¿a quién le pueden importar las mariposas? Continuaba diciendo el sapo gordo, sin darse cuenta que su amigo ya no lo escuchaba. Cuando lo interesante es que haya muchos bichitos para que nosotros los sapos, los amos de la laguna, podamos comer, saltar, comer, croar y comer. Y tan distraído estaba el sapo hablando sobre las cosas apetitosas para comer, que no sintió la presencia de la culebra hasta que ya fue muy tarde. La culebra se tragó al sapo. Estos animales se creen tan importantes. Yo soy la más astuta, la más elegante de todas las criaturas. Ya anochecía en la laguna y todos los animalitos que durante el día correteaban se ocultaban en sus madrigueras o en pequeños rincones para pasar la noche. Y todos los animales que durante el día habían dormido comenzaban a despertar para buscar su alimento. Una lechuza parada en la rama baja de un árbol cercano ya había abierto los ojos e inmóvil había oído a la culebra que quedó luego en el agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué privilegiadas! Somos las aves que vemos desde lo alto el ir y venir insensato de las pobres criaturas terrestres. ¡Uh! Le contestó el viento del anochecer. ¡Sí, señor! ¿Lo que yo hago? Continuó la lechuza. ¡Sí tiene sentido! ¡Ya está muy bien calculado! La culebra hizo un movimiento y la inexperta lechuza que no le había quitado la vista de encima se dejó caer sobre ella. Sin embargo, mientras volaba se hizo una herida y al no poder volar se echó al suelo. La lluvia produjo derrumbes y el cuerpo quedó cubierto de tierra y piedras junto a la laguna. En poco tiempo se convirtieron en abono. Abono que las raíces de una planta recogieron disueltos en el agua y enviaron a otro extremo en donde una pequeña flor amarilla floreció. ¡Qué maravillosa soy! Le dijo a los grillos. ¡Y qué importante! ¿Saben que el agua de la laguna, la tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol y el aire, todos, todos, trabajan para que yo exista? ¡Chrr! ¡Chrr! Contestaron los grillos. En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.